El cáncer infantil Profesionales de las finanzas o las farmacéuticas Cebiotex nace cuando Sara, la hija de un muy buen amigo mío de 6 años, nos deja tras luchar 4 contra un neuroblastoma Ni las cirugías, ni las quimios, ni las radioterapias pudieron con él En aquel momento decido ayudar a hacer algo y se me ocurre la idea de investigar y desarrollar un biomaterial Que pueda liberar altas dosis de quimioterapia localmente y sin toxicidad Hoy esta idea es una realidad Nuestro producto es un biomaterial que lleva incorporadas partículas de un fármaco de quimioterapia muy potente Que se libera donde debe ser liberado y cuando debe ser liberado Para fabricarlo hemos desarrollado y patentado nuestra propia tecnología junto con la UPC Además de superar todos los requisitos necesarios para probar CEP01 en humanos El objetivo principal de CEP01 es cubrir una necesidad oncológica y quirúrgica no cubierta hasta la fecha Con este nuevo enfoque terapéutico pretendemos disminuir los efectos secundarios que produce la quimioterapia Y sobre todo la radioterapia en el caso del cáncer infantil La preclínica está finalizada, hemos empezado con los primeros pacientes Y necesitamos financiar los estudios clínicos fase 2A con 21 pacientes en sarcomas Y muy importante, llegar a los niños de la mano del Hospital San Juan de Adéu Mejora la expectativa de vida de las personas invirtiendo en uno de los sectores con mayor rentabilidad del mercado Gebiotex es una gran oportunidad, no solo financiera, sino que además de todo puedes ayudar a alguien de verdad Invertir en ciencia y aportar mi granito de arena para mejorar la salud de los niños Hemos empezado por una enfermedad huérfana como el sarcoma, vamos a continuar con los niños Pero estamos convencidos que al final será un estándar después de todas las cirugías oncológicas Para asegurar que en el lecho quirúrgico no queden células En los últimos 40 años se han desarrollado y aprobado cerca de 200 medicamentos para el cáncer de adultos 200 frente a únicamente 4 destinados al cáncer infantil Imagina que este va a ser el quinto El CEB-01, nuestro primer fármaco Un fármaco único y eficaz, sin efectos secundarios, que gracias a ti Nos adentra en un futuro no tan difícil de imaginar Lleno de sueños que serán realidad Como el de Tomás y Alicia y la mejor amiga de tu hijo y el hijo de tu mejor amiga Y Sara y tu terremoto y tu sobrino y Amina y Miguel y Gael Y millones de pequeños superhéroes Imagina que tú puedes elegir el final de millones de pequeñas historias o lo que es lo mismo El principio de una gran historia para todos nosotros Abriendo puertas a la esperanza Cebiotex